¡Aplausos! 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 Música Entiendo tu decisión De buscarme un socio mejor Y si las cosas estaban así De vuestras amores eres mi amor Música 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 Y haberlo sabido ayer me ha dormido como vos Por fin te fuiste a mí, por fin te fuiste mujer Por fin te fuiste a mí, por fin te fuiste mujer Y haberlo sabido ayer me ha dormido como vos Y haberlo sabido ayer me ha dormido como vos Gracias por ver el video